Oración de Sellamiento con la Sangre de Cristo Yo, nombre y apellidos Me presento y me entrego para que Tú me selles con la bendita sangre del pacto que Tú redramaste a favor mío. Señor Jesús, plasma el sello de Tu Sangre sobre mis emociones de mi mente y mis pensamientos con la bendita sangre del pacto que Tú derramaste a favor mío y de la humanidad para que mi mente sea llena de pensamientos de triunfo, de gozo y de paz. Sello Jesús a mis hijos. Nómbralos aquí y escríbelos en los comentarios. Con el sello del pacto que Tú derramaste a favor de ellos para que hasta el último día de sus vidas sean personas de éxito en todo lo que emprendan. Marca, Señor Jesús, con la sangre del pacto que derramaste a favor nuestro todas mis pertenencias para que sea próspero en todo lo que realice de ahora en adelante. Coloca, Señor Jesús, el sello de Tu Sangre derramada en el Calvario sobre mi cuerpo para que siempre goce de buena salud. Selle con la sangre de Cristo los distintos órganos de Tu cuerpo. Coloca el sello de Tu bendita sangre del pacto que fue derramada a favor mío que sea puesto pronto sobre la entrada de mi casa. Hoy quiero que sea colocada sobre los distintos lugares de mi hogar. Sella puertas, ventanas, paredes, pisos, etc. Para que los espíritus de amargura, dolor, enfermedad, pasen de largo ante el poder de Tu sangre. Y mi casa sea protegida de todo mal y peligro y el devorador nunca más tenga autoridad sobre las personas que habitamos en este lugar y sobre mis pertenencias. Que el sello de Tu sangre del pacto paralice a Satanás ahora mismo me apropio de la palabra que dice. Así el Señor no dejará que el destructor entre en las casas de ustedes. Señor Jesús, coloca sobre mi vida el sello de Tu sangre que por los distintos lugares por donde tengo que recorrer vaya oculto bajo Tu sello de protección de todos mis enemigos conocidos y desconocidos. Manténme oculto en mis enemigos que el sello de pacto me haga invencible a cualquier mirada, plan, deseo o intenciones de las maquinaciones del demonio. Que cualquier dardo, cualquier plan, cualquier ataque al demonio quede paralizado, destruido, sin ningún poder, que ante sello del pacto que se ahuyente, se aleje y desaparezca para siempre. Huye ahora mismo, Satanás. Retrocede ante el sello del pacto que ha sido puesto en mi vida para hacerme libre de toda agresión, engaño o artimañas del demonio. Pues tú, Jesús, me compraste a un alto precio. Soy tuyo, ya no me pertenezco, que de ahora en adelante, Satanás no pueda tocar ningún bien espiritual y material, porque he sido sellado con la bendita sangre del pacto que derramaste, a favor mío y de toda la humanidad perdida. Que la bendita sangre del pacto, selle mi casa junto con todos los que vivimos en ella, para que queden ocultos a todas las insidias del maligno. Paraliza con tu poder todo plan diabólico que Satanás quiera utilizar a través de distintas personas para hablar en contra mía, deshonrando mi nombre y el de mi familia. Que el sello del pacto cae toda murmuración y crítica. Que la bendita sangre del pacto que derramaste a favor mío nos proteja de la persecución, envidia, del robo, de las equivocaciones, del desánimo, de la derrota y de cualquier tragedia. Que el sello de la bendición quede perpetuado a todas mis generaciones, para que siempre nos mantengamos en paz, prosperidad y amor. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Si te gustó este video déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal, comparte el video y déjanos tu comentario. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga.